Luego de finalizar la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, Germán González, anunció que se ha reducido el número de casos de desnutrición aguda en el primer cuatrimestre del 2017. Y además tiene un registro de la información que viene desde los puestos de salud, en donde hasta la semana epidemiológica número 18, que terminó el 7 de mayo de este año, podemos hacer un registro de 3.900 casos de desnutrición aguda a la fecha, comparado con el año 2016, hay casi 1.100 casos menos este año que el año pasado. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, indicó, el gobierno mantiene la meta de reducir el 10% de desnutrición aguda en Guatemala, asegurando que se debe trabajar en armonía para el desarrollo de la salud del país. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Materno-Infantil del periodo 2014-2015, en los últimos 20 años se redujo dicha clase de desnutrición en un 82%. Para DCA TV informó Noe Pérez.